País Águila se enfrentaba al cuadro de Platense con victoria en lo último al 93 con tanto de 2-5 orejas para favor del club deportivo Águila un expulsado en ese partido fue el jugador Brian Martínez por doble a María del cuadro de Platense Don Isandra, un resultado importante en condición del local para él Sí, un partido difícil, ¿verdad? Ah, claro, o sea, cuando te lo metes en el último suspiro y has estado con un hombre más, ¿por qué? 25 minutos más o menos Desde 51 fue la expulsión Entonces, este, quiere decir que Platense también hizo su labor, ¿verdad? Y para Águila, pues mira, independientemente lo mucho que les haya costado, lo difícil que haya sido El ganar en el último minuto te da como una sensación distinta, una euforia, una alegría Y la vista estuvo reflejada cuando notan el gol Y eso es importantísimo para Águila comenzar, sobre todo que están comenzando con un nuevo técnico, ¿verdad? O les va a dar a ellos esa confianza y esa integración que es bien importante Para lo que venga de aquí en adelante Estaba escuchando que traen otro preparador físico más Y eso quiere decir que le quieren dar una gran importancia a la preparación física En este torneo van a necesitar hacer magia Porque es bien difícil Porque más estás pensando en recuperar que en trabajar, ¿correcto? Por la seguidía de partidos Pero es un mensaje de que sí le dan importancia a la preparación física Que sí la tiene Y entonces, mira, un buen comienzo de torneo para Águila Y en el caso platense, pues sí, una lástima, duele mucho Cuando tú perdés en ese tipo de situaciones Esa es la inversa, ¿verdad? Pero el hecho que hayas aguantado hasta el final De visita contra un equipo como Águila Que se reforzó antes de comenzar el torneo Que con un jugador menos aguantaste Pues tampoco tiene que ser tan malo Tienes que ir a regresar y reagruparte Sabiendo que tenés un equipo para competir Así es que yo siento que Los puntos y la alegría que quedó con uno Pero en sí, un buen partido para ambos ¿Verdad? Que pueden sacar buenas conclusiones El partido que a mi juicio tuvo más sorpresa En cuanto a dibujos tácticos Porque ambos equipos modifican a línea de tres Ambos equipos salen a la cancha con línea de tres O línea de cinco En el caso de Platense Bueno, en el caso de Águila que coincido también Es que lo que sucede es que Los dos esquemas espejos hacen que el partido se vuelva trabadísimo Si es un partido muy trabado En el primer tiempo vimos pocas ocasiones de gol Para ambos equipos Y no aburrido No fue un partido aburrido Fue un partido de mucha intensidad Porque las ayudas estaban muy cercanas Las disputas de las pelotas estaban muy cercanas Luego de eso Ver por ejemplo a mí a un Denilson Rosales como marcador por izquierda Y no tanto como lateral con proyección Me costó en un principio digerirlo Pero después sí Parecía ser que el equipo estaba bien asentado Y digo esto porque Coincido con lo que dice Lisandro Con el hecho de lo que duele perder un partido en el minuto 94 Después de que has hecho un viaje a San Miguel Y después de que has trabajado bien todo el partido Y al final te traes cero puntos en la bolsa Creo que es un excelente resultado para Águila Empezar ganando es lo mejor que pudo haber planteado O lo mejor que pudo haber obtenido como resultado en esta primera jornada También ver que su línea de tres Ves a un Walter Pineda Que debutó en primera división Un debutante en primera división como marcador por izquierda Cuando Águila tiene varios refuerzos también en defensa central Lo vi muy bien parado a Pineda Lo vi con ciertas barridas muy atinadas en su momento Y en el caso de Platense Hablando de jóvenes El caso de Vinicio Muñoz El 33 Un jugador de contención Que estuvo ayudado tanto por Estival Alfaro Como también por Brian Martínez Muñoz recuperaba pelota bastante bien Recuperaba y volvía a generar Creo que fue un partido en el que Los dos medios campos Se vieron muy de tú a tú Muy poco espacio en media cancha Planteado por ambos Ambos entrenadores Yo voy a hablar de lo malo del partido Dos situaciones Número uno El terreno de juego Que mal se ve el engramillado del estadio Barraza Después de haber estado en su última participación a nivel internacional Que se supone que pusieron el escenario de gala Para cuando recibió al alajuelense Se descuidaron de ese aspecto Independientemente le corresponde al 100% la responsabilidad del equipo o no Pero al final pues muy mala imagen del terreno de juego Y lo otro el tema del lanzamiento de objetos Que es una situación que hemos señalado cuando ha habido partidos de selección nacional Partidos de torneo local Que puede pasar factura dentro de eso Por ejemplo el código disciplinario habla de advertencia Luego habla del tema de suspensión Y multa ¿Verdad? Puede ser Combinación de eso ¿Verdad? De suspensión Y multa Para Club Deportivo Águila De acuerdo ¿Cómo lo reportan los árbitros? Y luego la lectura que haga el comité disciplinario Y para que den una resolución Ojo Que en este torneo No van a tener mucho tiempo Los del comité disciplinario Para estar esperando Hasta el final de la semana Dar las resoluciones Porque prácticamente Todos los días martes La resolución de la fecha Y la siguiente a más tardar Día viernes Porque tenemos miércoles Domingo Miércoles Domingo Por así decirlo Durante cuatro semanas Cinco semanas Bueno ahí teníamos precisamente Lo que mencionaba el profe Elmer Si usted tiene un dispositivo móvil Lo puede ver Observar Es el lanzamiento Que es donde fue agredido El INE Y era donde se lo compartía Al central Luego de conocer el resultado Grupo